Yo soy Leo Morales, soy un médico general con la Universidad de Washington y también un decano asistente con la oficina de Health Care Equity. Bueno, creo que es muy normal tener preocupaciones sobre estas nuevas vacunas contra el COVID, pero sabemos ya que hemos estado usando estas vacunas por unos meses que son muy efectivos y también son sin problemas. Millones de gente han tomado ya estas vacunas y ha habido muy pocos problemas con efectos secundarios serios. Las vacunas son gratis, así que no hay que preocuparse de cualquier costo asociado con tomar la vacuna. Es posible que le van a preguntar si tiene una tarjeta de seguro médico, pero si no lo tiene o no tiene seguro médico, está bien y no les van a cobrar. No les deben cobrar nada. No hay un copay o un deductible o cualquier otro costo asociado con tomando la vacuna. Es completamente gratis. Hay dos razones para tomar la vacuna. Una es para proteger a un sí mismo contra la contra la virus de COVID. Así que yo pienso si uno que ha tenido una reacción severa como anaphylaxis, entonces no deben tomar antes de primero hablar con su médico. La gran ventaja de ser vacunados es que vamos a poder pasar tiempo con la familia dando abrazos y besitos a nuestros papás y mamás, hermanos, hermanas, tíos, tías, todos con quien esta enfermedad no nos ha dejado estar muy cerca. Así que yo quiero ofrecer una historia pequeña. Yo tengo una mamá. Mi mamá tiene 83 años y hace pocos días ya se ha hecho vacunar y yo también. Y ahora podemos compartir en comidas y estar juntos sin preocupaciones y es muy lindo. Así que ojalá que todos podemos hacer lo mismo después de estar vacunados.